namasté seres divinos bienvenidos a canal tarot medio mi nombre es muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy déjame que me estaba olvidando de arreglar estas cartas ahí está muy bien vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy por favor ser divino nunca te olvides del agradecimiento al canal sí o de buscar el canal cuando el canal no te aparece en notificación porque porque youtube no 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 notifica así este no no adelanta que te suscribas que pongas campanita que está la plaza porque youtube está con su nueva digamos un nuevo protocolo por decir una manera en donde tú este no notifica entonces si tú no me encuentras sencillamente me buscas así va campana vamos a ver si dejo de hablar un poco va campana ser divina por favor concéntrate va va ok no me dicen infinito 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 que será de energía para empezar vino por favor voy a hacer preguntas hoy es la suma sacerdotis a ser divino y es lo que sale a la luz aquí tenemos una gran un gran dilema así es como que tú tienes un gran dilema en un conflicto y ya voy a investigar de qué se trata este conflicto porque no me quedo en la mía tú sabes que para seguir un camino tú tienes que o dejar de compararte con pasado o dejar de compararte con alguien o que alguien deje de compararte con algo sí pero como yo estoy curiosa quieres quieres quiero saber el cinco de espada por favor que tiene que ver en la suma o con una persona ser divino acá hay una comparación o o una tirantes o una o una como como una discusión no es una discusión y fuerte porque la suma sacerdotisa no se calla nada acá hay una discusión fuerte con otra persona literal no es con con una situación sino con una persona es una pollera es una dama es una puede ser dama o puede ser masculino femenino no tiene importancia pero quiero saber más con quién hay una discusión con una competencia poderosísima noticias distantes por caminos distantes hay una rosa roja pero como que está lejos hay como una noticia que te va a llegar de lejos o esa persona va a aparecer de lejos justicia número 17 y el vicio puede ser una persona que que sea como algo muy adictivo a ti si es como que tú no logras en sacarte la de encima o sacarte lo de encima es como una persona que tú no logras entender mucho qué viene a hacer a tu vida así es una es una persona que está siempre ahí como es queriendo enseñarte algo o vivir algo contigo ser divino ya vamos a clarificar si pero es una persona que te hace a ti sacar una parte tuya no tan buena o te enojas con esta persona o hay como un enojo con esta persona si voy a investigar ya tú lo aplicas a tu realidad si hay un enojo una competencia o unos celos algo así clarificame por favor la energía presente de mi ser divina y no me saltó la energía hacía tiempo que no me hacía sexto en cara del oriente energía presente por favor ah ah bueno sea lo que sea que estás peleando acá mira hacia dónde vas hacia el avance y hacia el éxito así que sigue peleando ser divino sigue peleando porque te vas a encontrar con todo aquello que tú quieres si con el éxito para ti no el éxito para el vecino ni el éxito para la pareja el éxito es tuyo el éxito y el avance para lo que tú quieres alcanzar depende lo que quieras sacar alcanzar ser divino pueden ser mil cosas futuro por favor así que sí pelea pelea porque hay ganancia en lo que estás peleando oh seis de copas esta carta habla del pasado habla de sanar situaciones románticas del pasado o o o o habla de un reencuentro con un pasado quiero otra carta por favor clarificame esto un reencuentro con el pasado que viene con cambios este pasado no viene igual es un pasado ven como cambió las cartas a partir del futuro las cartas son azules en el presente tus cartas son amarillas empezaste con una carta azul azul tiene que ver con para mí no para para quizá para otra tarotista pero para mí el azul tiene que ver con sanidad con la profundidad de las emociones y acá hay un cambio en tus emociones acá hay una cuestión que va a sanar eh o tus sentimientos o tu forma de ver el amor o de compartir el amor con alguien o lo vas a mirar desde otro lugar desde desde un cambio profundo sí porque la rueda de la fortuna es un cambio que viene a pesar de tu querer o no querer la rueda de la fortuna es o un reencuentro que se da y que te va a tomar mucho de sorpresa ahora vamos a ver con el tarot o es que esta pelea que tú te das con esta persona esta pelea este cinco de la espada que puede ser verbal la discusión hay una discusión acá una tirantesca no me dejan dejar de decirte que vas a ganarla si vas a tener éxito eh en esa discusión o en ese litigio o en esa cuestión vas a tener éxito vas a salir victoriosa y no solamente victorioso o victoriosa sino que te va a ser como la palanca para que avances a un giro y un cambio en tu vida ya voy a preguntar directamente qué tiene que ver los dos arcanos mayores y la suma y el cambio si ves voy a sacar esta carta de acá la suma y la suma tiene que ver con un cambio de mente de sabiduría de 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 todo aquello que las personas no entendían de ti lo vas a mostrar es como que vas a decir esta soy yo este soy yo le guste a quien le guste la suma sacerdotisa viene en esa actitud de mostrar lo que antes no mostraba y eso probablemente que es lo que va a pasar va a generar un cambio abismal en tu entorno en tu entorno completo en tu trabajo en tu vida social en en tus sueños también si va a ser problemático vas a tener que pelear con alguien y si ya te lo dije que sí muy bien quiero saber la suma en cuanto al amor ok en cuanto al amor va nuevamente sale cinco espadas me voy a enojar clara del oriente me voy a enojar porque realmente me 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 dejó sin palabras con todas estas cartas con todas estas energías que son un montón ustedes en esto me volvió a sacar el mismo cinco de espadas como diciendo para que está ahí y vamos a hablar sobre esto hay algo que te taladra la cabeza es un pensamiento o es un dolor que no consigues sacar de tu alma así es ten cuidado con pelear contigo mismo porque si estás peleando contigo mismo ahí estamos mucho más complicados es como es como clarifícame por favor cinco espadas porque ya pregunté yo ya pregunté el cinco de espadas me dijeron que es alguien que te saca de las casillas es alguien que tú no logras olvidar o que esta persona no logra olvidarte y está siempre te la siempre siempre taladrando tu mente la plaza 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 como este cuervos y con un cuervo que está que tú estás muy cansado cansada de que esa circunstancia o ese pensamiento siempre esté en tu mente puede ser un remordimiento o puede ser una sensación de un amor a ver clarifícame en cuanto al amor clarifícame no 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 quiero el trabajo quiero en el amor perdón 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 tú me haces cada cosa no muy fuerte muy fuerte me vuelve a salir otra persona otra mujer la misma carta persona intermedia persona intermedia número 25 le dice como diciéndome déjame de preguntar que yo ya te clarifique ok muy bien hay una persona aquí que no sé si aparece que pelean que no te dejan paz o hay dos personas que tienen que tomar una decisión por una algo de eso hay clara del oriente me repitió las cartas que en dos oráculos en dos taros diferentes te digo muy fuerte muy fuerte bien no pregunto más hacia dónde se dirige hacia dónde avanza qué significa esa conquista y ese avance ese éxito en el amor háblame del amor voy preguntando en el amor la justicia es como que es el momento ya de que ay dios ya es el momento de que tengas la verdad en las manos el 7 de espadas habla de la mentira y la justicia habla de la verdad literal el 7 de espadas habla de alguien que engaña que traiciona que se oculta y la justicia viene como a porque la justicia aquí hace jaque mate contra el mentiroso hay alguien que o le gustaba mentir mucho lo veo por lado negativo porque me estoy riendo porque dije que era alguien que que tú no puedes olvidar hay como un desacuerdo bastante interesante esto creo que lo que está poniendo en prueba son tus valores éticos o te está desafiando desde te está desafiando es una circunstancia de desafío pleno que va a pasar que tú vas a lograr el éxito eso ya lo hablamos pero es como que este éxito te lleva a descubrir una verdad que quizás no te va a gustar no te va a gustar pero si te va a clarificar clarifícame el 6 de copas vamos a preguntar el pasado el 6 de copa clarifícame el 6 de copas una persona que viene transformada una persona que regresa la carta de la muerte del cuatro bastos es como que una persona que viene desde otra energía si viene desde un cambio a buscar algo contigo ya no mintiendo sino hablando desde la profundidad de su corazón desde desde lo que quiere desde lo bonito madre mía está complicada esto clarifica clarificación de la carta de la muerte siempre los arcanos mayores dominan la lectura si hay un arcano mayor más fuerte gran amor ser divino más que dicta si eres soltero o soltera espera sentado porque aquí llega el gran amor llega la alianza el compromiso el 4 de bastos significa el matrimonio el pedido de convivencia el pedido de perdóname el pedido de si te mentí y te engañé y te traicioné todo ese tipo de cosas pero mira ahora quiere compartir ahora quiere compartir en igualdad de condiciones si quiere dar y recibir en la misma nivel está triste esta persona siempre me sale en la persona triste no sé por qué pero siempre me salen tristes yo quiero saber qué actitud vas a tomar tú ser divino quiero saber qué actitud vas a tomar mi ser divino qué cambio la carta en cambio 3 de oros wow 9 de copas ser divino mira ahí cómo vas a estar feliz es como que la energía te va a vibrar es como que la conquista te va a llevar a un nuevo lugar tú vas a tomar en consideración a esta persona porque a ti te gustan los equipos y te gusta hacerlo en conjunto con otras personas te va a llenar de amor esta cuestión o sea tú vas a apostar por esta relación o por esta persona o por ese negocio o por algo así tú vas a apostar a pesar de que te ha sacado canas de todos los colores en épocas anteriores ok claríficame eso un segundo por favor que quiero que me están diciendo algo quiero quiero ver si es si lo que estoy caballero de copas si señores esta persona viene con una ternura o con un amor que va a ser casi irreconocible o si no un mensaje si esta persona va a ser un mensaje de amor que a ti te va a dejar boquiabierta porque generalmente esta persona no actuaba de esa forma quizá por eso es que antes no se llevaban bien o tenían conflicto o había algo que no congeniaban no hacían una simbiosis pero esta persona viene en un cambio tan grande que te va a sorprender viene viene cargado de amor viene cargado de amor cargada de amor yo quiero saber más claríficame el caballero de copas si había una carta perdón perdón por esta lectura me está dando muchas gracias ahí está el susodicho el susodicho viene con buena suerte en esta lectura Clara no pregunto más está muy clarito yo digo una cosa ya me vuelve a decir lo mismo quiero decirles algo aprovechando esta lectura me habían preguntado voy a hacer una síntesis me habían preguntado si cualquier persona en los comentarios si cualquier persona podía leer tarot técnicamente cualquier persona puede estudiar por ejemplo para tocar el piano si cualquier persona tiene las capacidades innatas de poder aprender cualquier arte pero no todas las personas van a tocar el piano con un talento que haga llorar al público se me entiende entonces el tarot es una herramienta que funciona no sé por qué estoy contando esto una herramienta que funciona para aquellas personas que vienen ya diseñadas desde antes con el plan de trabajar con el tarot sacando el tema que no sé por qué dije eso es un mensaje claro del oriente para alguien si tú estás interesado en aprender tarot observa primeramente si eso está dentro de tu plan de vida o si es un simple capricho si es un simple capricho respeta lo que es el tarot si el tarot es sagrado muy bien síntesis bueno más claro ponemos agua así tú estás clamando por la verdad de alguien que va a venir a contarte la verdad y esa verdad te va a gustar te va a tomar de sorpresa sí pero te va a gustar vas a celebrar esta persona una persona que llega una comunicación con amor una comunicación un mensaje un whatsapp un escrito es rara esta cuestión sí es rara porque siempre me aparece en tu energía esta persona intermedia esta persona intermedia puede ser una amiga una madre un mentor hay alguien que es como que como que funciona como cupido o puede ser una amiga que te lo presenta o alguien así nuevamente me sale otra persona bueno aquí tenemos complicación porque me dice que puede ser una persona peligrosa esta persona yo ya había hablado contigo que te saca de lo normal esta persona te saca lo peor de ti digamos así tiene como una competencia desleal contigo así que ten cuidado con eso porque esa persona vuelve a aparecer en tu energía puede ser una persona que esté involucrada con tu ex o con alguien de tu familia o algo así si viene la discusión vas a tener éxito en esa discusión y el gran amor se da esta persona viene con un cambio tan grande yo no sé qué significa tú sabrás o es que viene con otra persona o o cierran un negocio con varias personas o tú comienzas a conocer una persona nueva si comienzas a conocer una persona nueva pero esta persona de antes se pone bastante peligrosa es como que no permite tus cambios si como que no le gusta tus cambios esa persona va a pelear por ti esa persona va a pelear por ti va a pelear por va a pelear va a dar pelea si y tú vas a estar muy tranquilo tranquila y vas a seguir avanzando si vas a avanzar vas a avanzar pero es como que todavía esta persona va a va a taladrarte el cerebro todavía dame una sola carta para el avance una sola carta del final tú vas a continuar tu camino ser divino no sé si que sí señor es el loco yo quería estar segura porque el avance es el carro aquí es como que tú puede ser que lo tengas que escuchar a esta persona a esta conexión tuya lo vas a escuchar pero vas a apostar por las cosas nuevas claro eso va a depender un amor nuevo una aventura nueva un avance una conquista con una persona nueva un gran amor un nueve de copas una circunstancia que a ti te haga motivar en la vida si te va a sacar te va a dar ganas de celebrar si todas tus cartas de futuro son bellísimas celebración conquista felicidad frecuencia alta un gran amor un gran cierre de un negocio una persona que llega que va a ayudarte a avanzar en un camino nuevo eso es literal literal así de sencillo contándote qué significa cada carta sin muchas vueltas bueno ahora voy a tomar voy a tomar las cartas el oráculo de los mensajes del más allá vamos a tener un mensaje del más allá a ver un segundo vamos a entrar a concentrarnos estos son mensajes de personas que no están ya en el plano terrenal simplemente voy a pedir tres cartas y voy a canalizar lo que me venga ¿sí? esto es muy simple para una medio este es mi trabajo de toda una vida mensaje de más allá para mi sardinilla por favor solo estoy a un pensamiento de distancia eso es más claro los seres que ya están desencarnados para estar a tu lado solamente necesitan pensar con un pensamiento ellos ya están a tu lado ya te voy a mostrar me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo son los mensajes que se están enviando desde el más allá personas de interés la tierra la tierra es nuestra escuela clarito la tierra es nuestra escuela estoy a un pensamiento de distancia de ti me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo el agotamiento las asociaciones y el amor la otra vamos a ver qué es lo que significa la celebración te estoy diciendo a ver te está diciendo tu persona de interés que está desencarnada te está mandando un mensaje muy potente con respecto a lo que estuvimos hablando que tienes asistente divino puede ser esta misma persona que te está asistiendo en tu caída si acá estás tú y aquí está tu ángel o tu persona te está trayendo una estrella está trayéndote la estrella porque te dice estoy a un pensamiento de distancia no te abrumas en el agotamiento que estoy a tu lado después cuando dice me arrepiento de no haberte dicho lo mucho que te quiero más a menudo un corazón te envía y te habla de asociaciones y el amor que a pesar del tiempo los espíritus a pesar del tiempo esta persona va a estar siempre en tu energía no importa si está en el mundo terrenal o en el mundo espiritual y en el futuro dice que la tierra es tu escuela y en el futuro tú vas a celebrar los días de la alegría ya te había salido el cuatro de bastos que es la celebración que no te preocupes aquí hay como cupido no te preocupes que vas a celebrar y en grande yo ahora me voy a concentrar por si hay un mensaje más sé que aún me necesitas en tu vida de manera que te señalo que siempre estoy para consolarte mi energía se puede sentir con claridad cerca de ti cuando me quieras recordar recuerda momentos vividos junto a mí y yo estaré ahí cuando vas a dormir siempre vengo a darte un beso de buenas noches para romparte con amor lo que sucede es que mi amor por ti se ha elevado a un nivel mucho más puro y ahora soy más parecido a un ángel que un alma humana has de saber por tanto que cuando estoy contigo lo único que quiero es traerte mi apoyo y mi consuelo para mí es una gran felicidad pasar tiempo contigo aunque tú no te des cuenta pero en el fondo mis besos de buenas noches son una forma de traerte la energía sanadora del paraíso a la tierra namasté para ti dele y un todo lo que que no 았